Un lugar para escuchar un mensaje de fe y esperanza. Reuniones en el Templo Esmirna. Un espacio para toda la familia. Reuniones de jóvenes para mujeres. Escuela bíblica, talleres de música, seminarios y mucho más. Ven y recibe un mensaje de Dios para tu corazón. Te esperamos todos los domingos a las 9 y media de la mañana. Y a las 7 de la tarde. Reuniones en el Templo Esmirna. Hay un mensaje de Dios para tu corazón. Te esperamos. Dejanos tu pedido de oración. Las 24 horas. Amén. ¿Cómo están? Buenos días, bienvenidos. No tomé asiento. Anoche, simplemente para comentarles, tuvimos una noche y celebración realmente increíble, muy buena. Y como decíamos, hubo mucha música, mucha celebración, mucho talento. Pero lo más importante es que hubo palabra de Dios. Amén. ¿Cuántos han venido? Yo siempre digo esto. Creo que la gran mayoría levantamos la mano cuando decimos, ¿cuántos hemos venido necesitados de Dios? Porque muchos los venimos a aprender. Pero muchos, es verdad, también venimos necesitados. Así que bueno podernos gozar juntos en su presencia, cantarles, adorarles y poder regocijarnos, como dice el salmista, juntos y en armonía. Así que mira el que está al lado, armoniosamente, salúdelo. Va a ver que su sonrisa le contagia bendición también. Amén. Que bueno, parece que sí se están contagiando. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Aleluya. Desde muy temprano los chicos del Ministerio de Alabanza, tanto de músicos, coros como danza, están siendo ministrados acá en la iglesia. Y antes que nada quiero transmitirles los saludos de los pastores de esta casa que están ministrando ellos en Barrio Roberto Romero. Han sido invitados para un aniversario. Pero vamos a continuar nosotros en este ambiente de adoración. Vamos a recibir a un amigo de la casa. Es la primera vez en Salta en el 2016. Los músicos me pidieron que aclare esto. Miren, para presentar a Jerry Márquez podríamos decir que fue director de uno de los institutos de música más prestigiosos. Podríamos mencionar sus discos, podríamos mencionar su trayectoria, podríamos mencionar su talento, podríamos mencionarlo como un gran orador, como un gran motivador, como un gran cantante, pero de poco serviría. Quiero presentarles en esta mañana no solamente a un amigo, sino a un ministro de Dios. Hay siervo de Dios en esta casa, hay salmista de Dios en esta casa. Así que vamos a recibirlo con un fuerte aplauso. Jerry Márquez con nosotros. Gracias. Estoy contento de estar esta mañana con ustedes. Espero que estén con expectativa de parte de Dios. Amén. Mientras voy a esperar que se acomoden un poquito. Toda la gente preciosa. Hace muchos años estuve acá. Pero yo creo que algunos ya no se acuerdan. Porque yo siento las miradas de ahí de donde estoy, ¿no? Siento las miradas de algunos que dicen, ah, qué bueno que vino Jerry. Pero también siento las miradas, esas miradas curiosas, ¿no? Así como diciendo, ¿y ese flaco tan guapo de dónde lo sacaron? Entonces, mi nombre es Jerry Márquez, soy mexicano y estoy en una gira que Dios me permitió hacer por Argentina de un mes, una semana y termino hoy la gira. Termino hoy la gira de un mes, una semana. Mañana regreso a México. El que se quiere ir conmigo, hágase mi amigo. Cancún. Las playas. No, yo vivo lejísimo de la playa, olvídese. Vivo lejos, vivo frontera con Estados Unidos. Y bueno, estuve en una gira. Fue muy linda, llena de paz. Presencia de Dios. Estos muy bendecidos en todas las áreas. Y estoy promoviendo un nuevo CD que se llama Más de Ti. ¿Cuántos quieren Más de Dios? Y ya está a punto de salir el CD, está a punto de salir. Y ahorita estaba platicando en la radio. Estoy contento porque voy a hacer algo diferente. Estoy sacando unas participaciones. Van a participar conmigo unos invitados, amigos míos, que ustedes los conocen también. Y este CD espero que salga algo diferente. Voy a estar, bueno, ya grabó Alex Campos, a Rojo, a La Banda Rojo. ¿Se conocen a La Banda Rojo? Marcos Barrientos. Perdón, Marcos Duronet. Marcos Barrientos. Sí, señor, toca lo que grabe conmigo. Y Danilo Montero. Entonces espero que les guste el CD, ¿ok? Cuando salga. Pero bueno, hoy yo quiero aprovechar el tiempo. Quiero aprovechar el tiempito. Tengo un poquito, imagínense, de un mes de gira constantemente, siete ciudades. Mi voz está así como que, ay, señor, dame. Fuerzas. Pero quiero cantar igual un par de cantos. ¿Me parece? Ok. Voy a cantar hoy tranquilito. Porque si al último alcanza y podemos, tenemos alguna celebración. Pero quiero cantar un canto que es de adoración. Se llama tu nombre, sobre todo nombre. ¿Cuál es el nombre que es sobre todo nombre? ¿El nombre de quién? De Jesús. Hay poder en el nombre de Jesús. Hay poder en la sangre de Cristo Jesús. Siempre que hacemos una oración, sí o sí la cerramos declarando en el nombre de Jesús. Y dice la palabra que donde están dos o tres congregados en el nombre de Él, ahí está el amén. Este canto, disfrútelo, apréndalo y es tranquilito. Si ve que como que no me alcanza la voz, usted le sube ahí y dice amén, aleluya, algo para que no se note. No, mentira. Vamos a disfrutarlo. Creo que ahí va a estar la letra. Apréndalo conmigo. Es muy sencillo. Hoy yo declaro un milagro en tu vida. Que Dios te sorprenda. Que Dios te hable. En el nombre, que es sobre todo nombre. ¿El nombre de quién? Jesús. Jesús, tu nombre es sobre todo. Quien todo lo llena en todo. Jesús, tú eres todo para mí. Dígale Jesús, tu reinas. Jesús, tu reina sobre todo. Eres altísimo sobre todo. Jesús, tú eres todo para mí. Tú estás sentado en el trono y me rindo ante ti. Proclamaré. Proclamaré tu nombre y yo me postraré ante ti. Dígale Jesús, tu nombre es sobre todo. Jesús, tu nombre es sobre todo. Jesús, tú eres todo para mí. Tú estás sentado en el trono y me rindo ante ti. Cante conmigo y dígale. Cante conmigo y dígale. Dígale Jesús, tu nombre es sobre todo. Dígale Jesús, tu nombre es sobre todo. ¿Me ayuda? Jesús, tu nombre es sobre todo. Jesús, tú eres todo para mí. Amén Dios dice pídeme las naciones ¿Qué es lo que quieres? Algo que yo le he pedido Aparte de entre otras muchas cosas Se lo he pedido Es que yo pueda siempre disfrutar su presencia Que rico disfrutar algo ¿no? Disfrutas una reunión Se le nota a alguien cuando no disfruta algo Lo notas inquieto Como que no está bien Pero cuando tienes invitado en tu casa Porque lo invitaste a comer Ese invitado es su deleite Estar en tu casa Disfruta la comida Si o no se le nota Ah que bueno es estar aquí Ah que rica la sopa Ah que rica la coca Y si o no cuando esa persona disfruta Estar en tu casa Te dan ganas de sacarle todo a la nevera Si o no Pues porque está disfrutando tu lugar Imagínate cuando tú y yo estamos En la casa de Dios Juntos Nos congregamos Y disfrutamos una reunión como estas Dios Te sirve en la mesa completa Amén Así que vamos a disfrutar de Dios ¿Qué le parece? Es que el disfrutar Tú lo dispones Amén Así que dispongas esta mañana Dice la palabra de Dios Deleítate ¿Qué dice? Deleítate Y el que dice Concederá Las peticiones De tu corazón Así que esta mañana Yo le invito Que te deleites Es algo Que yo decido poner Amén Que yo decido decir Me deleito Cuando le toque levantar las manos Cualquiera la levanta Pero hoy lo va A disfrutar Amén Vamos A disfrutar Esta reunión ¿Qué le parece? Denle un aplauso a Dios Y disfruta ese aplauso Diga Diga Que bueno Señor Deleítate en ese aplauso Vamos Levanta las manitas Arriba del cielo Es para ti Señor Di deleites adorarte Amén Quiero darte gracias Jesús Por tu palabra Y por la asistencia De tu Espíritu Santo En el nombre de Jesús Amén Y amén Aleluya Dice la palabra Que tenemos Libertad Para entrar Al lugar santísimo Amén Libertad Para entrar Al lugar santísimo ¿Qué es el lugar santísimo? En el antiguo templo En el antiguo tabernáculo Uno encontraba Uno encontraba Que el templo Tenía tres Subdivisiones El patrio O atrio Que era El lugar Donde entraban Todos los judíos Tanto hombres Como mujeres Pero solamente Podían llegar Hasta ahí Porque Los que estaban Limpios Según la ley Podían entrar Al lugar santo Y solamente El sumo sacerdote Podía entrar Al lugar santísimo El lugar santísimo Era el lugar Donde se Definía Si el sumo sacerdote Vivía O moría No podía entrar En cualquier tiempo La escritura Nos enseña Que cuando La nube De la presencia De Dios Descendía Sobre el tabernáculo Sin importar La hora Era el momento De correr Al templo Y era el momento En el que el sumo sacerdote Podía entrar Al lugar santísimo Había algo Que Dios Quería decirle Al pueblo Y lo hacía A través del sumo sacerdote Entrar al lugar santísimo Sin la habilitación Previa Era una sentencia De muerte Inapelable Dice la escritura Que hubo dos Hijos De un sumo sacerdote El mano derecha Del sumo sacerdote Los sucesores Del sumo sacerdote Que entraron Al lugar santísimo Y ofrecieron Al Señor Fuego extraño Que Dios Nunca le mandó Y se trataba De Nadab Y Abiu Entraron En cualquier tiempo Y entraron Al lugar santísimo Porque Les daba la impresión Que si el papá Entra ¿Por qué no yo también? Si en definitiva El papá y yo Tenemos la misma sangre Tenemos el mismo apellido Pero hay un pequeño detalle Dios lo llamó Dios lo llamó a tu papá Y no te habilitó Todavía a ti O sea Que entrar al lugar santísimo Hace falta Mucho más Que mera disposición Y decir No Dios me lo dijo Si está escrito Dios te dijo Si no está escrito No lo hagas Porque corre riesgo Tu vida La escritura dice Que Nadab Y Abiu Entraron Y allí mismo Murieron Amén O sea No en cualquier tiempo Cuando Encontramos a un sacerdote Entrando Al lugar santísimo Para ofrecer El sacrificio Allá por el evangelio Según San Mateo Nos estamos Refiriendo a Zacarías Por ejemplo El papá De Juan el Bautista Le tocó En suerte Entrar Había esperado Toda Su vida Para entrar Mujeres Muchachas Ni sueñen Que ustedes Pueden entrar Si esto es Ser ¿Cómo se le llama? Discriminador Bueno No sé si la Biblia Discrimina Pero la Biblia dice Que sin santidad Nadie verá al Señor Las mujeres No podían entrar De acuerdo Al antiguo pacto No podían entrar De acuerdo A la ley No podían entrar Al lugar santísimo Muchachas Aunque se rasquen Se enojen Y hagan un sindicato No entraban Y punto Y los muchachos Si tenían algún defecto Tampoco Y esto es de por vida Y si no eran Del linaje De los levitas Menos O sea que la cosa Estaba muy restringida Había un embudo Muy estrecho Para poder entrar Al lugar santísimo Ahora ¿Con qué te encontrabas En el lugar santísimo? El incensario Y el arca del pacto El arca del pacto Es una obra De arte majestuosa Hecha de madera Recubierta con oro De una sola pieza La tapa Tenía dos ángeles Inmensos Con alas desplegadas Todas de oro De una sola pieza Y cuyas alas Se tocaban Algo Muy rico Arquitectónicamente Hablando Pero también En valor espiritual ¿Qué había dentro Del arca? Pedazos de pan La varita de Aarón Que reverdeció Y las tablas de la ley Y no busqué más Porque no había nada más ¿Eso es todo? Sí, eso es todo Es que no hace falta Nada más Y no se podía entrar Y Dios dijo Que no se podía entrar Nosotros Normalmente Nunca hubiésemos entrado Somos gentiles Solamente podían entrar Los israelitas Y pasando Por muchísimos filtros Y esperando Un tiempo Que podía llegar a ser Todita su vida Y sabe Era un lugar Muy Pero muy honrado Y los que Lo menos preciaron Al lugar santísimo Perecieron O sea Nadie puede Nadie puede Manosear El lugar santísimo Y luego Vivir para contarlo San Juan capítulo 1 Dice que La ley vino Por medio de Moisés Pero la gracia Y la verdad Vinieron por medio De Jesucristo ¿Qué es lo que hace Cristo Con su venida? ¿Qué es lo que hace Cristo? ¿Cuál es el ministerio De Cristo En la tierra? Un ministerio Que dura solo Tres años Nada más Dice la escritura Que su misión Fue ir a la cruz Para morir Por sus pecados Y por los míos Ahora con la muerte De Cristo No alcanza Tiene que resucitar El Cristo Resucitado Es el Cristo Victorioso No es el Cristo Del madero El Cristo Resucitado No es el Cristo Del huerto No es el Cristo Del pesebre No es el Cristo Que va arriba Del burro No es el Cristo Que discute Con los sabios En el templo No, no Es el Cristo Resucitado El que derrama Su sangre Él Dice la escritura Es el cordero De Dios Que quita Los pecados Del mundo Ahora Una de las cosas Que hace La acabamos de leer Ustedes y yo Dice Ahora A través de Cristo Y a través De la sangre De Jesucristo Se terminó el ritual Tanto hombres Como mujeres Podemos Entrar Al lugar Santísimo Por la sangre De Jesucristo Hombres Hombres y mujeres Que ministran En el altar Pueden repetirlo Después A los que hoy Faltaron Deben saber Deben saber Que este Tramo Representa El lugar Santísimo Es el lugar Donde Hombres y mujeres De Dios Hablan En nombre De Dios Al pueblo Equipan Al pueblo Con verdades Que necesariamente Si salieron Del trono De Dios Van a provocar Efectos Vamos a ser Demandados Por la palabra Que sale De este lugar Tanto el mensajero Como el receptor Ahora Esto Es lo que Tipifica El lugar Santísimo Y para que Usted Y yo Para que Yo y usted Ahora se va El burro adelante Para que Yo y usted Podamos estar En esto Que es el lugar Santísimo Alguien tuvo Que morir O sea Que estoy parado En este lugar Por el poder De la sangre De Jesucristo Si yo Menoscavo Y menosprecio Este espacio De tiempo Estos 20 40 minutos A veces Ustedes tienen que Sufrir hasta Dos horas Por un sermón Pero si yo Menosprecio esto Estoy menospreciando La sangre De Cristo Que me ha Habilitado Para entrar A este lugar Y poder Hablar En el nombre Del todopoderoso Cada uno De nosotros Desde este lugar Estamos parados Somos merecedores Inmerecedores O indignos Merecedores Porque No fue Por mérito Nuestro Sino por lo que Cristo hizo En la cruz Del calvario Por la sangre De Jesucristo Es que estamos Habilitados Para ministrar No solo El predicador El que coordina El que pide La ofrenda Los que ministran Los chicos Que danzan No es un lugar De entretenimiento A mi realmente Me encanta Cuando llego Y paso de largo Nunca voy al baño A la iglesia A menos que Tiene que ser Una excepción Pero me encanta Cuando paso Y encuentro Los chicos De aquel lado Sentados ya Con su profe Y orando juntos Compartiendo la palabra Pidiendo que Dios Bendiga Lo que ellos van a hacer Sabe Entonces uno entiende Que ellos saben Lo que están haciendo Y saben lo que costó Poder hacer O poder estar Donde uno está Estamos donde estamos Por el poder De la sangre De Jesucristo De Nazaret Amén Eso Significa O eso es lo que pasa Cuando venimos A la iglesia El libro de Deuteronomio Capítulo 12 Verso 23 A ver si me ayudas María Deuteronomio Capítulo 12 Versículo 23 La frase Con la que quiero Sintetizar Todo el montón De cosas Que dije hace rato Es que la sangre De Cristo Nos da libertad Para entrar Al lugar Santísimo Dice la escritura Solamente que te mantengas Firme En no comer sangre Porque la sangre Es la vida De allí surge la frase Que donar sangre Es donar vida La sangre Es la vida Y no comerás la vida Juntamente Con su carne Quiero aclarar un poquito Allí Que es lo que quiere decir Esto exactamente Y hablaba De no comer Nada Que ha estado Agonizando De no comer nada Y hablamos De peces De animales De todo lo que usted Va a parar A la olla De no comer nada Que hubiera estado Agonizando Que no tuviera La sangre Todavía cumpliendo Su función Dentro del cuerpo En algunos otros casos Algunos dicen Que por ejemplo El bendito pollo Que usted lo ahoga Y que lo mata Dándole vuelta Y el pobre Queda ahí seco Bueno Nos enseñaron Nuestro mayor Que no Hay que hacer El corte En el cogote Y tiene que Desangrarse No comer La sangre Junto con el cuerpo Puede tener Ese acto sanguinario Si quiere Desangrarlo Pero en realidad Lo que está diciendo Es no comas nada Que no haya muerto Todavía Sonaron Los que comen Langosta de mar O los que comen Ranas Pobrecitas Las ranas van a parar A la sartén Vivas Así es Se ponen vivas No se matan Lilian Y la temperatura De la rana Va cambiando En la medida Que va cambiando El calor del aceite O del agua Y cuando menos cuenta Se dio Pasó para el otro lado Pero la cocinaron Viva Bueno La Biblia dice Que la sangre Es la vida No comerás la vida Juntamente Con su carne Uno debe saber Que cuando Uno tiene en poco La iglesia La casa de Dios Cuando los ministros Tienen en poco El altar Y el rol Que uno cumple Desde este lugar Y esto lo voy a decir Con mucho respeto Uno está pisoteando La sangre De Jesucristo Que es la que te habilitó Para estar en este lugar Yo no vengo a este lugar Porque quiero retar La Mónica Por ejemplo Ganas no me faltan ¿No? Pero eso se lo voy a hacer aparte Pero este lugar Es para honrar El nombre de Jesucristo Rey de reyes Y Señor de señores Y para soltar Palabras que Dios Te ha dado antes Y para glorificar a Dios No canto para lucirme O para que me vea El próximo seleccionador De valores musicales No, 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 no Lo hago Para glorificar Al Rey de reyes Y Señor de señores Porque Él derramó su sangre Y me habilitó Para que yo pudiera estar aquí Cuando los chicos Salen a la escuela Y no llegan a la escuela Cuando le dan la plata Para la cooperadora Y no pagan la cooperadora Cuando Venden los úteres Y cuando hacen tantas macanas Uno que es grande Mira del otro lado Y dice ¿Cómo se ve que no saben Lo que le costó? ¿Dijo eso alguna vez o no? Este no sabe Lo que le costó a su mamá Lo que le costó a su papá ¿Qué cree usted Que dicen los ángeles? Cuando el altar Se reduce A un puesto Que todos anhelan Porque quieren ser vistos ¿Qué creen ustedes Que dicen los ángeles? O que dice Dios mismo Dios el Padre Cuando el altar Se Se lo llega a convertir En una vidriera Donde el que se pare ahí Va a ser admirado Es un pobre Y triste espectáculo Que no da gloria a Dios Porque no se valora Que para poder estar aquí Alguien tuvo que morir antes Estamos donde estamos Por el poder De la sangre de Jesucristo Amén Ahora Esto también nos da un derecho ¿Sabe? Nadie puede impedirte De venir a la iglesia Nadie puede impedirte Servir a Dios Nadie puede impedirte Hablar en nombre de Jesucristo Yo no puedo hacerlo Cristo ya te habilitó Muriendo en la cruz del Calvario Amén Dice la escritura Que la sangre Es La vida En Génesis Vamos a encontrarnos Con algo En el capítulo 4 Que es Lo que tenía Lo tengo ahí Latiendo En la 100 Que me rompió El coco anoche Y me dormí con eso Y me levanté con eso Y antes de venir para acá Me volví a sentar Dice Génesis Capítulo 4 Versículo 10 Y él le dijo Dios le dijo A Caín Después de que él mató a Abel ¿Qué has hecho? La voz De la sangre Repita La voz De la sangre De tu hermano Clama a mí Desde la tierra ¿Alguna vez Se le ocurrió O pensó en esto La voz De la sangre La sangre Que habla Quédense con eso Porque así como ustedes se quedaron Me quedé yo también La voz De la sangre La sangre Inocente Derramada Habla Y dice la escritura Que clama Y a quien clama A Dios La sangre De millones De niños Y niñas No natos En toda la tierra Por la intervención Del hombre Ejecuta Diariamente Un gran clamor Ante la presencia De Dios El aborto Fue Es Y seguirá siendo No solo el peor De los crímenes Sino que La sangre La voz De la sangre Así como Clamó La de Abel También Clama Dejemos de lado El tema De la interrupción Del embarazo Que no es el tema De ahora Sino La voz De la sangre La sangre Que habla De allí Que los brujos Y curanderos Cuando derraman Sangre de animales Esa sangre Derramada Que es sacrificada A los demonios También Habla Pero no le habla A Dios Y también Produce Resultados Pero no son Los resultados Que se originan En el cielo Entonces Volvemos al tema Hay poder En la sangre Y dice En la escritura Que la sangre De Abel Clamaba Y ya hemos Hablado hace unos Dos o tres Domingos atrás De lo que era El clamor ¿Se acuerdan Lo que es El clamor Es dar De gritos Exacto Jeremías 33 Y es lo que hacía Bartimón el Ciego Él clamaba La versión Latina dice Él exclamaba O sea Gritaba Bien fuerte ¿Qué significa esto? Gritar de forma tal Que se me note Llamar la atención Que los oídos Y las voces Los ojos Se den vuelta ¿Quién es el que está Gritando así? Es como cuando le suena El teléfono A alguno de ustedes ¿No? Y todo el mundo Se da vuelta ¿Quién es el...? Bueno Dice la escritura Que la sangre Clama Grita Busca Llamar La atención De Dios Entonces hay poder En la sangre Ahora Después del diluvio Después de Caín Después de Abel Después de Noé Después del diluvio Sucede algo En el género humano Dios Nos cambia la dieta Hasta antes del diluvio La dieta de los hombres Era vegetales Solamente yuyo Nada más Iban a andar todos Masticando hierbas Ahí Pero después del diluvio Dios lo habilita Al hombre A comer Animales Pero allí Introduce Una salvedad Se coman de todo animal Pero no con su sangre Y establece Un respeto Hacia la sangre Sobre todo Sobre todo Sobre todo Porque vuelvo a insistir La sangre Hay sangre Que habla Hay sangre Que claman Y se introduce Dentro del ritualismo De la iglesia Del antiguo testamento El uso Por ejemplo Por ejemplo Acá nosotros Tenemos un culto Impecable Un culto Antes de Cristo Estaba todo salpicado Con sangre Salía uno con las túnicas Bañadas en sangre Y sangre por todos lados Imagínense que Cuando David volvió Luego de recuperar El arca del pacto Que se habían llevado Los filisteos Se faenaron Miles Y miles De bueyes En ofrenda a Dios Porque el arca Volvía A manos del pueblo De Israel O sea Había un derramamiento De sangre Impresionante Sin sangre No hay posibilidad De hacer un culto Ni antes Ni después Y tampoco ahora Nuestra habilitación Para tener Nuestro servicio A Dios Es precisamente Porque la sangre De Jesucristo Todavía está fresca Y todavía está vigente No es como La de los toros Y machos cabríos Que había que faenarlos Que había que degollarlos Cada vez que se hacía un culto Sino que La sangre de Jesucristo El cordero perfecto De Dios Está presente Cada vez que nos reunimos De allí Que tantos papás Como mamás Maestros Jóvenes Líderes Debemos exigirnos Y exigir al máximo El respeto Y la honra Por la casa de Dios Desde que el culto comienza Hasta que el culto termina Porque para que esto Tenga valor Cristo tuvo que morir primero ¿Están ahí? No es el capricho Del pastor Ni no es El mal humor Del predicador de turno No, 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 no Es lo que la palabra Nos enseña Ahora La palabra de Dios Dice en el libro De Levítico 17.11 Levítico 17.11 Nos dice Que la exigencia Por causa de nuestros pecados Tiene que ver Está íntimamente relacionada Con el derramamiento De la sangre De allí que cuando en Hebreos Dice De manera que alguno Si después a propósito Peca A propósito Anda haciendo macana No queda nada más Por hacer por esa persona Porque ya pisoteó Lo único que podía salvarle Que era la sangre De Jesucristo Dice la escritura La vida de la carne En la sangre está Y yo Os las he dado Para hacer expiación Sobre el altar Por vuestras almas Y la misma sangre Hará expiación De la persona Solamente somos Salvos Solamente somos Limpios De nuestro pecado Nuestra culpa Es borrada Por el poder De la sangre De Jesucristo Cuando en el libro De los salmos En el capítulo 51 El salmista dice Borra mis rebeliones Límpiame de mi pecado Lávame de mi maldad Borra, limpia, lava Está hablando Cuando dice borra De limpiarme De todas las culpas Acumuladas Acumuladas Cuando dice Límpiame Está hablando De borrar O de lavar Con fricción Noto que hay cosas Que se lavan Con el solo contacto Del agua Hay otras Que hay que Refregarlas ¿No? Y otras dice Borra, límpiame Y después dice Lávame Lávame está diciendo Enjuágame Eso es Quitarte el polvo Del camino Porque no hay justo Ni a un uno Todos los días De nuestra vida El poder de la sangre De Jesucristo Es aplicado a nosotros Por su gracia Y por su misericordia Amén No somos Lo que somos Porque decidimos Cocinarnos los sesos Estudiando O leyendo O aprendiéndonos Las notas Más sofisticadas O limpiando Como nunca Nadie más Podría limpiar La iglesia Todo eso es Un gesto Una actitud De alabanza A nuestro Dios Nosotros somos Limpiados De nuestros pecados Solo Si Y únicamente Por el poder De la sangre De Jesucristo De Nazaret Aleluya Solamente Por el poder De la sangre De Jesucristo El Cordero De Dios Aleluya Las exigencias A causa De nuestro pecado Que la ley Fija Solo se satisface Con sangre Amén Bien Vamos a ir al libro De Hebreos Capítulo 12 Hebreos Capítulo 12 Yo me quedé Con eso La sangre De tu hermano Dice Clama A mí La voz De la sangre Así dice ¿Verdad? A ver Sí Dios oyó La voz De la sangre De Abel Ahora Dice Hebreos Capítulo 12 Verso 18 Porque no os habéis Acercado al monte Que se podía palpar Y que ardía En fuego A la oscuridad A las tinieblas Y a la tempestad Al sonido De la trompeta Y a la voz Que hablaba La cual Los que la oyeron Rocaron que no se les hablase Más Esto hace referencia A lo que pasaba Cuando Moisés Subía al monte Sinaí El monte temblaba Hay un coro Que se ha hecho De esa verdad ¿No? Y aquel monte temblaba Porque Dios estaba allí ¿No? Pero la escritura dice Que la gente Que estaba abajo No soportaba Oír la voz de Dios Se tapaba los oídos Y miraba Para el otro lado Porque literalmente El monte temblaba Y la nube De la presencia De Dios Descendía Y se podía oír A Dios Hablándole a Moisés Cara a cara Si aquel lugar Era realmente Impresionante Tan impresionante Que muchos directamente No querían estar allí Porque sabían Cómo les iba a ir Ahora, la escritura Ustedes se hacen Tienen cierta imaginación ¿No? Para imaginarse La montaña Así bien en alto Y el viejo Moisés Con más de 80 Y pirulos allí arriba Y una nube Que desciende Y tapa la mitad De la montaña Solamente ese lugar Y una voz De trueno Que se escucha Allí adentro Y el monte Que tiembla Nosotros sabemos Lo que es un temblor Pero sabemos Lo que es un temblor Que dura 30 segundos Nada más Pero aquel monte Tiembla Mientras Dios Le está hablando A Moisés Ahora La Biblia Nos dice Que hay algo Que es mucho más Espectacular Que eso Dice Ustedes Eso es lo que está diciendo El autor de la epístola A los hebreos Ustedes No se han acercado Al monte Que se podía palpar Y que ardía en fuego A la oscuridad A las tinieblas Y a la tempestad Al sonido de la trompeta Y a la voz Que hablaba No se han acercado A eso Sino que se han acercado Dice la escritura Sino que os habéis acercado Al monte De Sion A la ciudad Del Dios vivo Jerusalén La celestial A la compañía De muchos Millares De ángeles Y acá es Fantástico Lo que dice La escritura A la congregación De los primogénitos Que están Inscritos En los cielos Y aquí tengo que hacer Una pausa Tu nombre Está escrito En los cielos Betty Tu nombre Está escrito En los cielos Liliana Tu nombre Está escrito En los cielos Dice la escritura Nuestros nombres Están registrados Allí A Dios No se le escapa Absolutamente nada Y mire el cuadro Con el cual Compara El autor De la epístola A los hebreos No se han acercado A aquel monte Sino que se han acercado A la congregación De millares De ángeles Y a la compañía A la congregación De los primogénitos Y la compañía De millares De ángeles Se han acercado A Dios El juez De todos A los espíritus De los justos Hechos perfectos Se han acercado Dice la escritura A Jesús El mediador Del nuevo pacto Y ahora dice Algo importante Y a la sangre Rociada ¿Qué cosa se hace? Otra vez La sangre que habla La sangre que habla Mejor Que la de Abel Wow Yo podría hablar Esta noche De que usted va a recibir Un milagro financiero Y estaríamos al pelo Yo podría decirle Que usted va a ser sanado De su enfermedad Y estaríamos recontentos Yo podría decirte Que tu matrimonio Va a sufrir La mayor transformación Para bien Y para gloria de Dios Y por supuesto Que estaríamos Todos de acuerdo Pero En esta noche La escritura nos dice Que la sangre La sangre del cordero La sangre de Jesús La sangre rociada Habrá mejor Que la de Abel ¿Y qué es lo que la sangre Dice Cuando habla? ¿Qué es lo que la sangre Te puede decir a vos Cuando te habla? ¿Qué es lo que la sangre Dice A tu favor Cuando otros Hablan de ti? ¿Qué es lo que la sangre Dice Cuando en el mundo espiritual Hay una predicación Equivocada Que estás escuchando? Así como se Así como murió tu abuelo Y murió tu bisabuelo Y murió tu mamá Y así te vas a morir vos también Esa es la predica equivocada La sangre de Jesucristo Tiene otro mensaje Dice la escritura Que por el hecho De estar en Cristo Y esto es lo que dice la sangre Vos y yo somos hechos Nueva criatura La sangre que habla Habla a tu favor La sangre que habla Tiene un mensaje A tu favor Hay poder En la sangre De Jesucristo La sangre de Cristo Nos habilita Para estar en el lugar Santísimo Pero una vez Fuera de él La sangre del Cordero Sigue hablando A favor Nuestro Amén Se necesita mucha madurez espiritual Para poder entender Que esta verdad Está vigente 24 Por 7 Por 30 Por 365 La sangre Del Cordero La sangre De Jesús Habla a tu favor Habla a mi favor Absolutamente Todo Todo el tiempo Hay quienes Pueden decir Medias verdades La macana Que te mandaste Y que fue visible El error Que cometiste Y que todos Se enteraron Y que posiblemente Nunca van a olvidar Y que tal vez Por generaciones Van a seguir repitiéndolo Pero la Biblia Me dice Que la sangre De Jesucristo Habla mejor Que la de Abel Clama al Padre Clama a Dios Aleluya Hay poder En la sangre De Jesucristo De Nazaret Fue por su sangre Por la sangre Que habla Que vos y yo Que usted y yo Somos salvados Amén Yo siento que muchos Necesitamos escuchar Esta palabra Sobre todo Cuando vivimos En etapa De mucha mezquindad Mucha insensibilidad Y muchas actitudes Y gestos Implacables A los que tropiezan A los que caen A los que reinciden A los que luchan Día tras día Contra el mismo rival Y pareciera que mañana Se va a volver A repetir la misma historia Y que no te vas a poder Poner de pie nunca Y que todos ven Tus intentos Y ya anticipan Tu fracaso La Biblia me dice Que te diga Que hay una sangre Poderosa Que habla mejor Que la de Abel Y que habla A favor tuyo La sangre de Jesucristo De Nazaret Habla a tu favor Aleluya Gloria a su santo nombre Bendito sea el nombre De Jesús Aleluya Gloria al nombre De Jesús El lunes en la noche Ya me iba a dormir Con esto estoy terminando Y se puso en contacto Conmigo Un muchacho Que vive más o menos A unos 4 mil kilómetros De acá Y yo tuve la oportunidad De conocerlo Yo no sabía mucho de él Porque estuve muy poco tiempo En la ciudad Donde él vive Y me dice Pastor Aldo Si le digo No está durmiendo Casi Le digo Era bastante tardecito Y me dice Será que tiene 5 minutos Cuando alguien me dice Un minuto Me asusto Así que se imagina Que te digan 5 Nunca es 1 Y nunca es 5 Tampoco Pero ya estaba Así que le dije Dele nomás Que pudo hacer Y me contó Muy resumido En 4 líneas Su historia Él fue violado Cuando él era pequeño Y sufrió Un trauma Que le acompañó Durante mucho tiempo Gran parte De su juventud Él fue homosexual Hasta que él Conoció a Jesucristo Pero él no fue homosexual Por voluntad propia Él fue abusado Por un pariente Se lo dijo A su papá Y a su mamá Y nadie intervino A su favor Porque Claro Todo el mundo Se iba a enterar Que un tío Había abusado de él Y para salvar La vergüenza Decidieron que él Se tragara Esa experiencia Y él fue homosexual Hasta casi Los 19 años Me dice Pastor Para mí era normal No es que claro En esa época Estaba escondido Hasta que conocí a Jesucristo Cuando conocí a Jesucristo Yo me di cuenta Que yo era hombre Recuperé mi líbido Me di cuenta Que algo No habían dado mal Durante No habían dado bien Durante toda mi vida Se lo reclamé A mis padres Y me fui a vivir Lejos de mi casa Porque en el barrio Me conocían todos Donde él vivió Él sirvió al Señor Como pastor de jóvenes Y él llevó una vida Completamente Normal El año pasado El año pasado Murió su papá Y él vino Para el sepélido De su papá Grande fue su sorpresa Porque después De 20 años Lo volvieron a recibir Como el homosexual Que se había ido Y yo le dije No se equivoquen Cristo cambió mi vida Y la gente Me dice Pastor Eso Juan Eso No te lo cree nadie En el fondo Vos seguís siendo Lo mismo Que eras Cuando te fuiste De acá Dice Pastor Me entró un bajón Dice Tengo ganas De irme Urgente Otra vez Al lugar Donde yo estaba Y donde yo servía Al señor Pero hoy Tengo a mi mamá Agonizando también Y no puedo irme Pero salgo a la calle Y vuelvo a oír Las mismas voces Viste que volvió Todos los apodos Muy vulgares Que se le ponen A alguien con esos defectos Volvió El hijo De la Y yo lo escucho Pastor Deme un consejo ¿Qué hago? Yo trataba De recuperar El aliento Porque cuando yo Lo conocí En la Patagonia Yo ni me imaginaba Pero él estaba Necesitado De una palabra ¿Y a quién va a ir? Alguien que te puede Dar una palabra De Dios Y mientras iba Leyendo lo que Él me escribía Le dije Señor Dame algo Para que Que impacte En su espíritu Porque hay sangres O hay voces Compactos de sangre Que destruyen Que dañan Que perturban Que matan En ese momento Por primera vez Dios me habló Con voz audible Y me dijo Decile Que la sangre De mi hijo Habla mucho Más fuerte Que las voces De los que lo acusan Wow Y yo le dije A él Hay alguien Que en este momento Está levantando Su voz A tu favor Si yo sé Que es Jesús No Le dije No, no es Jesús Es la sangre de Jesús ¿Cómo es eso Pastor? Y le expliqué La sangre De Jesús Mediador Del nuevo pacto Sangre Rociada Que habla Mejor Que la de Abel Le dije La sangre De Cristo Te está diciendo Que vos fuiste Hecho libre Una vez Y para siempre La sangre De Cristo Habla mucho Más fuerte Que la voz De aquellos Que quieran Dañarte Y que quieran Perturbarte La sangre De Cristo Alza Su voz Y te dice Realmente ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Quién eres? Durante muchos años Yo conté Te lo conté Un par de veces Yo era tan ingenuo Que no me daba cuenta Porque a mí Me decían El Hijo del Viento Con los años Y leyendo un poco Descubrí Que el apodo Del Hijo del Viento Se lo pusieron A Ben Johnson Es un campeón mundial De atletismo Creo que Hizo 11 segundos Para los 100 metros llanos Una cosa así Le llamaban El Hijo del Viento Por ser tan rápido Pero a mí No me decían El Hijo del Viento Por eso Sino que me decían El Hijo del Viento Porque era hijo De padre desconocido No sé Me conocía el papá Y en la antigüedad Las personas Que no tenían Nada que hacer Y les gustaba Hablar mal De los demás Buscaban como Foco de atención A las madres solteras No tienen marido Y tienen uno O dos O un chorro de hijos No será mi caso Era el Hijo del Viento Porque era hijo De padres desconocidos Y créanme Que me acompañó Durante mucho tiempo Todo esto Creó en mí Cierto trauma Hasta que bueno Finalmente conocí a mi papá Y me di cuenta Que no era hijo del viento Hay muchas Como la mía Muchas experiencias Que muchos pueden vivir Y que solamente Se van a sanar Escuchando La voz De la sangre Que habla La sangre que habla Nos dice que somos Nuevas criaturas La sangre que habla Nos dice que somos Somos sanos En cuerpo En alma Y en espíritu Hay poder En la sangre Del cordero Si la sangre habla En este mes de Pascuas Imagínese Con el hisopo Y la sangre del cordero Pintando puertas Y ventanas Y pasa el The destroyer El destructor Por la puerta De tu casa Y la sangre Está hablando Y le está diciendo Vos acá no podés entrar No es usted El que habla Es la sangre La que habla Vos acá no podés entrar Y por qué no Si los que están adentro Son unos atorrantes Van a la iglesia Se portan bien Cinco días Y después el domingo Ya están bien otra vez O hacen eso De balanza Ahora el día De Santa Cena Son todos santitos Y después se vuelven A morder entre ellos Y se critican Y se dan con un palo No, no, no Acá no entras No por lo que son ellos Sino por lo que soy yo No por tus aciertos Ni por los míos El destructor No va a entrar A tu casa Ni a la mía No por nosotros Sino por la sangre Que habla Clama cara a cara Con el Padre La sangre de Cristo Te ha abierto Un camino nuevo Y vivo Y lo ha hecho una vez Y para siempre Eso no se rehabilita Con dinero No se paga peaje Para entrar al lugar Santísimo La sangre de Cristo Es más que suficiente Señor Cuando nuestros enemigos Quieren hacernos Oír sus verdades Para depotricar Contra nosotros Para menoscabarnos Para acusarnos Señor Que la voz De la sangre Del Cordero Se eleve mucho más fuerte Porque esa voz Se elevará Para decir que por su sangre Nosotros hemos sido Limpiados Cuando el destructor Se pasee Señor Por las calles De nuestra ciudad Cuando se pase Por las economías Cuando se pase Por las casas Señor La sangre del Cordero En puertas En puertas y pinteles Hablará fuerte Y no les permitirá No los habilitará Para entrar Seremos preservados Seremos guardados Por el poder De la sangre De Jesucristo Nuestro Señor Aleluya Aleluya Espíritu Santo de Dios Quiero darte Muchas gracias Señor Porque en esta noche Tú estás devolviendo La estima De tus hijos Levantando la autoestima De tus siervos De tus ministros Espíritu Santo No solamente Estás limpiando Las rodillas Del que ha tropezado Ni estás secando Las lágrimas Del que ha llorado Ni estás quitando La pesada mochila Que produce el pecado La carga Y la culpa Sino que tu sangre Está hablando Verticalmente Le está diciendo Al Padre Que nos has perdonado Y que nos has limpiado Y el Padre A través de la sangre Que habla Nos ve limpios Y puros Y la sangre Está hablando Horizontalmente Y diciéndole A nuestros adversarios Que no puede tocarnos Está diciendo A nuestros adversarios Que no pueden Echar manos De nosotros Padre Te doy muchas gracias En esta noche Por darme la virtud Del privilegio De hablar en tu nombre Del poder De la sangre De Jesucristo De Nazaret Que nadie Que nadie Que nadie Que nadie Se atreva A menos Cavar a tu pueblo Que nadie Se atreva A deshonrar Tu casa Porque somos Porque somos Los que somos Y estamos Donde estamos Por el poder De la sangre De Jesús Amén Y amén Den un fuerte aplauso A Jesucristo Un lugar para escuchar Un mensaje De fe Y esperanza Reuniones En el Templo Esmirna Un espacio Para toda la familia Reuniones De jóvenes Para mujeres Escuela bíblica Talleres de música Seminarios Y mucho más Ven Y recibe Un mensaje De Dios Para tu corazón Te esperamos Todos los domingos A las 9 y media De la mañana Y a las 7 de la tarde Reuniones En el Templo Esmirna Hay un mensaje De Dios Para tu corazón Te esperamos Dejanos Tu pedido De oración Las 24 horas